3 unidades extras del transporte público serán implementadas el 24 y 31 de diciembre para garantizar la seguridad de la ciudadanía que tenga que trabajar en la noche o se encuentre aún transitando en las calles, informó el director de transporte Armando Navia, quien además comentó que el costo seguirá siendo el mismo de 7 pesos y estarán a partir de las 11.30 pm. El transporte público va a trabajar normal, va a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, no va a haber ninguna ruta que esté fuera, vamos a empezar a laborar desde el día 24 con unas rutas alternas que van a ser nocturnas para estarle dando servicio a la gente si llega a haber necesidad. ¿Cuántas rutas alternas se van a...? Vamos a tener 5 camiones en el Mercado Hidalgo para ver qué necesidades hay, si se requiere alguna ruta, Pueblito de Arrocha, Teresas, Carrizo, le vamos a estar dando servicio al usuario. Nosotros, acuérdense que hay una ruta que sale 10.30 de la noche que va al campanario, una que sale 11.30 de la noche que es una ruta nocturna que por ahí la dirección puso para estarle dando servicio y a partir de las 11.30 van a estar por ahí las otras tres unidades paradas para estarle dando el servicio a la gente que lo requiere. Ninguna ruta dejará de circular durante estos días festivos y los horarios seguirán siendo los mismos. El director resaltó que aún con el semáforo epidemiológico en color rojo, las unidades del transporte público seguirán siendo las mismas. Todas las rutas deben de estar laborando, tenemos que estarle dando servicio al usuario que el 25 sigue laborando, que siguen saliendo a trabajo. Ahora que ya va a cambiar el semáforo rojo, ¿se pretende disminuir rutas o igual? Bueno, necesitamos ver en qué condiciones viene el semáforo rojo y cuál es la instrucción que da la superioridad, la Secretaría de Salud. El director finalizó comentando que hasta en un 10% ha incrementado la afluencia de usuarios a bordo de las unidades en este mes de diciembre, debido a que muchas personas realizan compras y algunas otras visitan a sus familiares, razón por la cual no se sustraerá ninguna unidad. Yo creo que sigue el usuario igual, sí ha habido un poquito de aumento, bueno, la gente está saliendo a hacer sus compras, yo creo que alguna gente vino a visitar a sus familias, sí hay un poquito más de usuario. ¿Como un 10%? Más o menos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha. ¡Gracias!